Jóvenes de todo el país lograron su meta de entrar a la Casa de la Academia, pero aún falta ver si son elegidos como alumnos durante una transmisión de Ventaneando. La semana pasada, Adal Ramones presentó a los jóvenes que aspiran a formar parte de la Academia, que comienza este domingo. Aunque lograron quedarse mediante el casting y entrar a la Casa de la Academia, aún falta que demuestren su talento para poder quedarse en la competencia como alumnos. Ramones y el equipo de Ventaneando hablaron con los jóvenes y aquí te presentamos algunos datos de ellos. Silvia Cepeda 19 años a Pachingaán, Michoacán comentó que desea entrar a la Academia, para aprender y canta desde los 6 años. Monserrat y Barra Guadalajara, Jalisco con su posible ingreso a la Academia, desea motivar a más personas para alcanzar sus sueños, le gusta Carlos Rivera. Fernando Dávila 24 años Torreón, Coahuila es compositor y una de sus canciones más conocidas es prohibida a que canta, el comander. Alexis Cristóbal 24 años Mapas Tepec, Chiapas el joven se dijo un luchador, pues le costó 3 años lograr estar en la Academia. Es compositor, da clases en una casa de cultura y canta en eventos privados. Juan Carlos Gobea 19 años Monterrey, Nuevo León compone y sabe hacer malabares, era payaso de camiones y cruceros, además hace diversos sonidos con la boca. Daniela Montes 20 años Tijuana, Baja California Estudia Ingeniería Logística y su familia no sabía que hizo el casting para la Academia, hasta que les avisó que viajaba a la Ciudad de México. Habló de una condición que tiene en su ojo derecho que le permite moverlo a un lado hasta dejarlo casi en blanco. Caterin Banegas 22 años Honduras El año pasado se graduó como abogada y este año comenzó a estudiar medicina. Desde los 9 años canta, Diego Alberto Almonte 22 años Chile dijo estar contento y agradecido con la oportunidad de viajar a nuestro país, a donde, llegó solo. Sócrates Cruz 22 años Morelia, Michoacán es aficionado al club de fútbol Monarcas y dijo sentir la responsabilidad de representar a su estado en la Academia. Martín Adolfo Esponda 21 años Culiacán, Sinaloa estudió composición musical y toca la guitarra. María Paola Chuc 20 años Guatemala Comentó que con mucho esfuerzo logró quedar en la Academia, luego de hacer el casting. Dalia Duarte 30 años Tijuana, Baja California Se dedica a cantar en Tijuana y estudió derecho, pero abandonó la carrera para seguir dedicándose a la música. No cree tener ventaja sobre los demás pues nunca ha tomado clases y quiere seguir aprendiendo. Isboset Garza 24 años Matamoros, Tamaulipas Llamó la atención por sus músculos, su peinado y los anillos que porta. Paulina Villaseñor 19 años Ciudad de México Practica todos los fines de semana el motocross. Ana Laura Sámano 20 años Puerto Vallarta, Jalisco Su gusto por la música es de familia, pues comentó que a su mamá le gusta mucho cantar. Montserrat Medina 24 años Durango Canta desde los 6 años y actualmente es cantante de tiempo completo. Diario Desayuna Té Verde y Batido de Proteínas, Karen Valenzuela 20 años Los Mochis, Sinaloa estudió teatro musical y se dijo lista para el concierto del domingo, Fuente, El Universal.